La exigencia, uno cuando lo mira en la página web, en las redes sociales, también en los espacios públicos, la exigencia es el reclamo de nuestro pueblo que reconoce el valor de las medidas que ha tomado nuestro país. Pero también está el reclamo o el incumplimiento de algunas personas que todavía no vienen cumpliendo lo que hemos estado diciendo que son elementos o medidas imprescindibles para lograr el control de la enfermedad. Entonces, entendemos el riesgo que estamos expuestos de contagiar nuestra enfermedad y lo hemos dicho aquí también varias veces, somos extremadamente susceptibles, no tenemos protección inmunológica a partir de que es una enfermedad nueva y nadie sabe quién puede desarrollar de una forma grave. Nosotros hablamos muchas veces de proteger a los adultos mayores, pero tenemos la experiencia también de jóvenes que han desarrollado formas graves de la enfermedad. Así que nadie puede sentirse que no es vulnerable ante esta... esta patología. Cuba mantiene las medidas que nos han llevado a la contención de la enfermedad y sin lugar a dudas, un mejor escenario, es decir, las cifras no... y así le transmiten. No son buenas las experiencias de los países que se han apresurado a retirarla y por eso es el llamado que estábamos haciendo, es decir, cómo hemos venido avanzando, la experiencia de algunos países que han venido avanzando y han retirado las medidas, han tenido realmente un retroceso. Y el retirarla nos ha llevado a un incremento de casos y a un incremento también de muertes que podían ser evitadas. Nuestro pueblo puede apreciar prácticamente todos los días a la dirección del país dirigiendo el plan de medidas en el área de ejército del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el compañero Raúl, nuestro presidente Díaz-Canel, el primer ministro, prácticamente el Consejo de Ministros, en función del cumplimiento de las medidas, de saber qué otra medida incorporar todos los días en función del control de esta enfermedad. Y es por eso que compartir por dónde anda el mundo algunas cifras siempre es importante para entender en el riesgo que todavía estamos envueltos. Hasta el cierre de mayo, y esto lo voy a decir un poco más rápido, porque son cifras que el doctor Durán hace en su comparecencia en la conferencia de prensa de todos los días, se mantiene el número de países, son 184 países del mundo que tienen casos confirmados. Ya se superó la cifra de 4 millones de casos, 285.760 fallecidos, con una letalidad casi de un 7%, 6,9% estaba cerrando en el día de ayer. Los mayores reportes, Estados Unidos, el país que más casos reporta en el mundo, yo quiero alertar, siempre lo conversamos, que las cifras que nosotros damos como cierre son cifras de sitios oficiales, y normalmente hay otros que van teniendo cierre más actualizados. Nosotros, como cerramos una vez al día la información, siempre utilizamos los sitios oficiales de la Organización Mundial de la Salud, porque Estados Unidos reporta ya más de 1.347.000 casos y más de 80.000 fallecidos. La última cifra que habíamos visto, no del sitio oficial, da más de 82.000 fallecidos. Decide España, una situación también compleja, más de 227.000 casos y más de 26.000 fallecidos. El Reino Unido, con más de 223.000 casos. Y empieza Rusia. Rusia también está entre los países que más casos ha estado aportando en los últimos días. Ya reportaba 221.344, aunque un reporte también del día de hoy planteaba que había pasado a un segundo lugar por el número que reportaba, y ya se hablaba de más de 242.000 casos. Está Italia, Alemania, Brasil, Turquía, Francia, Irán, pero en cuántos países ya han superado a China, que fue por donde comenzó esta epidemia. En la región de las Américas, el caso en todos los países de la región, también en los 15 territorios, hay más de 1.800.000 casos. Estamos en la región, reportamos más del 43% de los casos del mundo, se reportan allí con 107.250 fallecidos, también una elevada letalidad de casi un 6%. Así, muy similar a la que se reporta mundialmente. Y es la región que más ha crecido en los últimos años. Y se espera que en las próximas semanas, como expliqué, siga creciendo en el número de casos y en el número de fallecidos. Es muy llamativo. Hay países que prácticamente, aunque no exactamente las cifras de casos confirmados hoy día, se parecen mucho a las cifras de fallecidos que reportan. Ayer lo veíamos en uno de los países de la región. Los mayores reportes lo explicamos. Estados Unidos, es decir, Brasil, Canadá, Perú, México, Chile y Ecuador. Estos siete países están entre los 25 países del mundo que más casos reportan. Y están aquí en la región. También Colombia, República Dominicana, Panamá y Argentina. Todos estos países superan los 6.000 casos confirmados. Por lo tanto, el escenario internacional sigue siendo bien complejo para esta etapa. Ahora, antes de actualizar algunas cifras, Dani, de cómo va la situación en el país, yo quiero seguir apelando a la autorresponsabilidad y a la conciencia ciudadana si de verdad queremos resolver este problema. Y lo insisto con tanta frecuencia porque puede pasar la pregunta que me hacía de qué puede pensar la población a partir del número de casos que estamos reportando. Y como mismo no lo es para el mundo, tampoco es un problema resuelto para nuestro país. Aunque los números puedan transmitir confianza, está en manos de todo en no retroceder con los resultados que hemos alcanzado hasta este momento. El día de ayer permanecen ingresados para atención y vigilancia en el país 5.084 personas. Por lo tanto, hoy estamos en nuestras instituciones hospitalarias. En los centros de vigilancia tenemos más de 5.000 personas que se están estudiando. Y que, en la medida que vayan cumpliendo el tiempo, que se vayan haciendo los estudios, podremos definir entonces en qué momento están. Y pueden ser casos que en algún momento puedan estar confirmados. ¿Qué es la cifra, ministro? Que es la mitad más o menos de lo que tuvimos en hace una semana. La cifra más alta la tuvimos el 22 de abril, que superamos los 10.700 casos. Es decir, el 22 de abril nosotros lo marcamos como el mayor, el día que mayor número de ingresos tuvimos en Cuba con más de 10.700 casos. ¿Entre los que estaban en hospitales o que estaban en...? Entre los que estaban en hospitales. Hoy, por ejemplo, tenemos en hospitales el número de modajos de personas, 810 pacientes. Y en centros parasospechosos, que es lo que nos permite utilizar mejor la cama hospitalaria, tenemos hoy 243. Por lo tanto, tenemos una cifra en hospitales y centros sospechosos de 10.053 que nos permite utilizar mejor la cama hospitalaria para aquellos casos que pueden ser más complejos. Estamos hablando específicamente de los confirmados y de aquellos que son sospechosos que tienen patologías asociadas que pueden llevarlo a una evolución desfavorable de la enfermedad. Pero en los centros de aislamiento tenemos 3.639. Es decir, en los centros que hemos definido para casos de contacto, hay 6.000 personas que estamos estudiando y que están vinculadas a esos sospechosos o confirmados que tenemos ligados a ingresar a los hospitales. Y también, que ha sido una medida muy efectiva, muy efectiva en los centros de viajeros. Si ustedes recuerden, nuestro pueblo recordará cuando se decidió que todos los viajeros que llegan a Cuba, y aun cuando no son cifras grandes, pero todos los días están entrando algún número de viajeros vinculado a algún elemento comercial o humanitario, estas personas van a centro de aislamiento que nos ha permitido tener identificado un número de casos que de haber entrado hacia las comunidades venían enfermos. De hecho, hoy uno de los casos era un viajero de México. Un viajero de México. Un viajero de México. La situación del país, en el día de avión se estudiaron 1.972 casos, la cifra alrededor de 2.000 la estamos estudiando todos los días, así que hemos mantenido los laboratorios trabajando. Resultado, seis muestras positivas. Es verdad que es la más baja desde el principio de marzo. Si no me recuerdo, al principio de marzo que fueron cinco cuando empezaba la LPD, esta es la cifra más baja después que empezó el crecimiento en Cuba. Ya el parido acumula 73.129 muestras realizadas y 1.810 casos que están confirmados. De los seis casos confirmados ayer fueron contactos de casos confirmados cuatro. Uno tiene fuente de infección en el extranjero, por eso hablaba de la efectividad de la medida, porque realmente hemos tenido un número importante de casos que ha sido de esta manera y se investiga la fuente de infección en uno. Sin fuente de infección y de eso hablamos también cuando referimos a la población porque nos preguntan mucho por qué tanto sin fuente de infección y si acumulamos todo lo que dice Durán todos los días las personas pueden decir bueno, hay muchos, no, no, hoy tenemos 53 porque detrás quedamos la información. Llegó a haber como 150 y pico cuando se sumaban 100 y esas. Llegamos a tener 187 y de esos 107 ya nos van quedando 53 porque cada vez que aparece un caso confirmado se profundiza en la investigación hasta encontrar las posibles fuentes de infección que para nosotros es muy importante. Hoy por la mañana Randy hablaba con Raúl el decano de la facultad de matemáticas estuvimos en este cambio y él estuvo en el ministerio un poco mirando las gráficas. Ayer estaba con nosotros en la mesa. Hoy por la tarde también estuvo junto al grupo técnico estuvimos conversando sobre las próximas etapas para el país y es llamativo cuando uno mira las curvas Durán creo que las presentó también el lunes el sitio de ustedes las publica con mucha frecuencia y nosotros las presentamos con mucha cautela porque aún cuando pueden dar toda la información de un comportamiento a la disminución tenemos que lograr que la población no confunda ese comportamiento de la curva con desmontar las medidas que hemos venido tomando y aún cuando nos encontramos aquí está la curva en pantalla aún cuando nos encontramos en un escenario favorable nos recordemos que habíamos descrito un escenario favorable un escenario medio un escenario crítico en una de las ocasiones que estuvimos aquí estábamos entre el escenario favorable y el medio realmente nos hemos colocado en un escenario favorable y entre los eventos que han marcado el número de casos están limitados a conglomerados pequeños localidades instituciones y así de esa manera lo hemos explicado lo que nos permite que aún nos mantengamos en esta fase y no hayamos tenido que cambiar de fase en el país pero es llamativo en la curva que aún cuando nos estamos moviendo en el escenario más favorable el número de casos que hoy tenemos positivos ingresados es igual al que teníamos el 7 de abril que estábamos tan preocupados como que estamos hoy es decir estamos en el mismo nivel de casos cuando veníamos subiendo esa curva por lo tanto no podemos desmontar absolutamente nada si cumplimos las medidas podemos tener el mejor cierre que está diseñado hoy para cierre el mejor cierre para finales de mayo es decir que alrededor de finales de mayo pudiera estar el comportamiento de esa curva también podemos cambiarlo si seguimos haciendo las cosas bien así puede ser más favorable lo que estamos buscando es que la población comprenda que ese comportamiento se puede cambiar para llegar abajo no es espontáneo tiene que ser manteniendo todas las medidas hay que mantener todas las medidas que hemos estado planteando en un momento íbamos a traer algunas curvas de algunos países que desmontaron las medidas cuando tenían un comportamiento similar al de nosotros es decir al de los días 60 de la epidemia y después consideramos no traerlo para no tener referencia de ningún país en cuestión porque lo hemos estudiado aunque se puede buscar en los sitios de algunos países para que se observe como un país que tenía un comportamiento similar al que le teníamos nosotros hizo inmediatamente cuando desmontó las medidas un pico con un incremento considerable de casos y un incremento considerable y después pasan más trabajos para bajar y no ha sido solo uno no ha sido solo uno han sido varios países los que han entrado en esa situación han tenido o han vuelto a colapsar sus servicios de salud por desmontar antes de tiempo las medidas que habían tomado oportunamente por desmontar por desmontar por desmontar la capacidad de las personas dependerá de la epidémica dependerá exclusivamente de cuánto logremos diagnosticar aislar identificar y aquí juega un papel fundamental la capacidad de cooperación de las personas el aislamiento que tenemos que mantener el aislamiento que tenemos que mantener y la higiene son dos elementos que siempre insistimos la higiene personal la higiene en la vivienda en los centros laborales y todas las medidas vinculadas al aislamiento social hay en estos días muchos ejemplos negativos de lo que está pasando las personas realmente se han confiado y han estado en la calle han estado con disciplinas que no ayudan a que el país pueda mantener esa condición favorable hay algunos datos que dan y caracterizan en estos momentos la epidemia en el país estos son los cierres del día por donde vamos cuál es el pronóstico que se ha hecho con el grupo de científicos siempre el balance hoy corre el día a 64 de la epidemia en Cuba con los 6 casos nuevos de aplicarme la llegamos a menos 810 sigue siendo el sexo masculino discretamente el que ha estado predominando de los casos confirmados con el 52,3% las mujeres están en un 47,7% la tasa de incidencia es un 16,1% la tasa de incidencia ha continuado disminuyendo es un indicador que mundialmente mide cómo se comportan las enfermedades ayer hay más 15 países en el mundo tienen más de 300 de tasa es un indicador federal incluso un indicador de los que se mide para cambiar la fase para cambiar las etapas para cambiar la fase en los países nosotros tenemos que seguir buscando verán las provincias cómo se comportan de manera diferente en este indicador hay un patrón de casos graves que se mantiene por debajo del comportamiento internacional es decir nosotros hemos mantenido alrededor del 8% de los casos que han desarrollado la enfermedad son los que han desarrollado de forma grave de la enfermedad y alrededor de un 4% de casos críticos eso ha sido favorable en el sentido de aún cuando nosotros no hemos hecho el despliegue de la tercera fase en el país para las camas hospitalarias nuestro servicio de terapia intensiva han estado muy por debajo de las capacidades que tenemos creado en esta segunda fase lo hemos explicado nosotros en la tercera fase lo íbamos a crecer tenemos previsto crecer en camas no solo hospitalarias sino en camas de terapia intensiva sin embargo nos hemos mantenido por debajo del 15% no ha sido necesario y tiene que ver con eso tiene que ver con el comportamiento que ha tenido la enfermedad en algunas personas pero vuelvo a ratificar que tiene que ver con el diagnóstico oportuno y los protocolos de tratamiento que hemos estado usando en nuestros pacientes desde muy temprano si más no recordarán esta operación que habían empezado con protocolos a partir de casos confirmados después lo fuimos adelantando a los pacientes sospechosos lo que ha permitido que la gran mayoría de las personas que han sido positivas de la enfermedad y han tenido una evolución favorable hay que recordar ministro que hubo sistemas de salud que se habían colapsado que ante la detención no cabían en los hospitales y los mandaban para las casas pero el que estaba grave no cabía en las terapias y había que elegir quién vivía y quién moría era una cosa terrible lo que pasó en algunos países afortunadamente no solo no hemos tenido que enfrentar hoy mismo hoy mismo había un reporte de uno de los países de la región donde no tenía camas de terapia intensiva es decir no tenía capacidad de terapia intensiva cómo asimilar el número de casos graves que tenía y hay otro país que estaba reportando que estaban haciendo camas para las terapias que de la su vez se pudieran convertir en ataúd cosas que uno las mira y realmente lo conmueve de la manera en que no han logrado preparar el sistema para poder abarcar nosotros nunca pensamos en los contactos en la vivienda es decir que nosotros hemos asimilado los contactos de los casos en instituciones que hemos adecuado y siempre pedimos a la población las disculpas por los inconvenientes que en muchas ocasiones hemos causado porque son instituciones que no estaban preparadas para eso pero era vital pero era vital para evitar la propagación de la enfermedad por lo tanto ha sido un elemento clave dentro de las medidas en la organización del sistema de salud hemos tenido que lamentar y como dice el presidente el presidente Díaz-Canel es muy difícil cada vez que tenemos que reportar a un fallecido con todo se ha hecho un esfuerzo enorme lamentablemente algunos de ellos han llegado tarde al sistema por eso siempre llamamos la atención de la oportunidad cada vez que hay síntomas de acudir a los sistemas de salud la oportunidad de la actuación en cuanto a los protocolos salvan vidas y algunos de ellos podrían haber sido probablemente salvados en esta circunstancia no obstante seguimos trabajando tenemos nuestro personal preparado y acumulamos una experiencia importante en el manejo de esta enfermedad en su categoría de grave la letalidad está en un 4,3% y el 53,1% han sido hombres el 62,4% de los casos confirmados se produce en pacientes entre 20 y 59 años esto ratifica que la vulnerabilidad no es solo de los adultos mayores y el total de casos graves el 66,9% ha sido mayor de 60 años y el 27,3% entre 40 y 60 así que las personas jóvenes también pueden desarrollar formas graves de la enfermedad el 81% de los fallecidos tiene más de 60 años y aquí eso es una cifra que sí demuestra la mayor vulnerabilidad que tiene este grupo poblacional casi todos tenían otras enfermedades porque es la edad en que más se asocian otras enfermedades y está bien descrito internacionalmente la diadera de telehipertensión enfermedad por mi lado estructura crónica entre otras son enfermedades que pueden generar las complicaciones o el mayor número de complicaciones de esta edad decía Juan Carlos Alfonso acá en una mesa que hablamos sobre demografía que en el censo y lo que se va actualizando alrededor de 82.000 personas en el país de la tercera edad tienen tres las tres enfermedades más más grados para este tipo de enfermedades ahora tienen presente es decir hay un segmento de peligro amplio no poco el desarrollo social de nuestro país el desarrollo de los sistemas de salud ha hecho que Cuba tenga una expectativa de vida comparable con uno de los países desarrollados y así se comporta entonces el cuadro de salud de la población es decir la presencia de enfermedades crónicas que se asocian al envejecimiento poblacional y al lado de la gran de los 81% que van a 60 años en los fallecidos pero más aproximadamente el 40% el 39,2% exactamente tenía más de 80 años y cuando hemos explicado muchos de ellos también tenían enfermedades neoplasicas enfermedades de estadio terminal aunque para todos para todos siempre para todos los casos para nosotros son importantes y en todo hacemos el mayor esfuerzo por salvarles la vida ya se han recuperado y dado de alta 1.326 pacientes confirmados y dos evacuados eso representa que el 73,4% de los pacientes que hoy son positivos ya están recuperados en su vivienda y de los 403 casos confirmados ingresados es decir que hoy nos queda solo el 22 pacientes el 22% de los pacientes que han sido confirmados son los que tenemos hoy ingresados que están en algún momento en su evolución 396 el 98,2% tienen una evolución estable y hoy específicamente reportamos tres pacientes en estado crítico y cuatro de grave es decir que la evolución de la gran mayoría de los casos cuando está ingresado es favorable se han diagnosticado casos en todos los territorios del país de los diagnosticados 1.769 son cubanos y 41 extranjeros esa es una cifra que se ha mantenido no hemos tenido nuevos casos confirmados extranjeros y nosotros tenemos un grupo de personas que son residentes temporales que por algunas razones radican en el país aunque hemos tenido que vigilar algunos hemos ingresado algunos por resultar contacto no hemos tenido ningún medio extranjero son 41 los que han sido confirmados y de los 1.769 cubanos 131 fueron identificados como que se enfermaron en el exterior nosotros sin fuente de infección ya lo había explicado tenemos 53 casos son unas cifras que han ido disminuyendo para nosotros es importante seguirmos la investigación antireneológica de cada uno de los casos para buscar toda la cadena de transmisión y no se nos quede nadie fuera han resultado sintomáticos 884 casi el 50% y se parece mucho a las cifras internacionales que se presenta algunos estudios más específicos van un por ciento mayor pero se parece mucho a la cifra del número de casos asintomáticos que siempre va a ser un reto es difícil controlar el paciente asintomático por eso cuando se habla de que tenemos un caso positivo y estamos estudiando 20 o 30 contactos en el que estamos buscando todo ese que tuvo algún momento contacto con esa persona y que no se nos convierte después en una fuente de transmisión y vinculado a todo este elemento de la búsqueda de casos asintomáticos la doctora y yo después podrán referirse estamos desarrollando estudios que forman parte también de la pesquisa de la población pero sobre todo de grupos asintomáticos para detectar la circulación de virus en el país y estamos desarrollando un estudio con PCR que es el diagnóstico confirmatorio real en el país y la población ha estado viendo también de la validación que estamos haciendo de la tecnología de suma y lo hablo de esta manera porque hay muchas personas preguntando de la tecnología de suma bueno que resultado tiene la tecnología de suma no hay experiencia en el país pero es una tecnología que para el diagnóstico de la COVID que es el diagnóstico psicológico lo estamos validando en el terreno muchas aplicaciones lo ha tenido en el COVID-H en otros en otros en otros ahora estamos haciendo pruebas de campo prueba de campo para poder en dos municipios de la capital y si eso nos diera resultados positivos entonces lo utilizaríamos realmente para extenderlo en el país pero la prueba que en este momento el estudio que en este momento se ha estado desarrollando para identificar en toda Cuba ha sido el estudio con PCR ¿esas pruebas ministro van a haber incluidas también en los datos que se dan en los partes? todo caso que vinculado al estudio que estamos haciendo de PCR positivo es un caso confirmado y se informará como se informan todos los días siempre trataremos de terminar el estudio decir cuántos de ellos fueron diagnosticados por la investigación pero un caso que se estudie que sea de positivo vinculado al estudio al día siguiente se informará como caso positivo y serán las mismas acciones como se identifica cualquier otro caso dentro de los estudios que realizamos todos los días en el país llama la atención grande y creo que es importante los municipios que más casos han tenido porque son los municipios que más aportan riesgo y Santa Clara por ejemplo es el municipio del país que más casos tiene 135 el 8% de los casos de los casos pero de La Habana hay 12 municipios que están involucrados Centrabana Cotorro Bana del Este Cerro San Miguel del Padrón 10 de Octubre Playa Plaza de la Revolución Mariana Guanabacoa La Habana Vida Río Naranjo han tenido un número importante de casos y que son casos que han estado en la comunidad y que es importante que la población también lo conozca claro el Cotorro también estuvo en el evento de la transmisión local vinculado al centro de la atención permanente estos municipios incluyendo Santa Clara Matanza Cárdenas y la Isla de la Juventud reportan casi el 60% de los casos del Padrón es decir que en 16 municipios prácticamente se concentra el 60% exactamente el 58,3% y lo mismo ocurre con las provincias no sé si estaba la tabla donde estaba ahí están las provincias las provincias que mayor tasa de incidencia tienen el municipio especial de la Juventud es la población que tiene y los dos eventos y los eventos que tienen en ese municipio que mayor tasa de incidencia tiene con 50.40 acumula 42 casos pero La Habana Vida Clara o Guido Matanza como se refleja en la pantalla tiene las mayores tasas de incidencia ¿qué es el promedio del país? el país tiene una tasa de incidencia de 16,1 mientras que esas provincias todas superan la incidencia de la Habana es el que mayor número de casos tiene 873 La Habana concentra el 48,2% de todos los casos confirmados casi la mitad en Cuba aunque el mayor riesgo es la isla rectora por la tasa entre el municipio de la Inacventud La Habana Villa Clara y Matanza se concentra el 74,7% de todos los casos de Pérez que en esas provincias prácticamente el 75% de los casos de Cuba han estado vinculados a estos territorios están el resto de los territorios que han tenido un número de casos pero es importante porque eso habla de un mayor riesgo de tener una circulación viral en estos territorios en cuanto a los eventos hasta ahora de los 44 eventos que hemos definido y que hemos explicado a la población han sido cerrados 24 el número de eventos que hemos cerrado es mayor al número de eventos que tenemos abiertos se mantienen 20 artículos eso se ha explicado hay uno que se mantiene en Pérez de Río 8 La Habana es la que mayor número de eventos tiene se ha informado en días recientes de un nuevo evento abierto vinculado a municipios de alto riesgo fundamentalmente Centro Habana y San Miguel del Padrón donde se han tomado medidas por el número de casos que han tenido San Miguel del Padrón ha tenido 25 casos Centro Habana ha tenido 105 casos confirmados y sabemos también las condiciones que muchas veces de la situación poblacional que le puede generar más allá de que tiene un evento abierto Matanza le queda un evento abierto Villa Clara tiene 3 eventos de transmisión local abierto Ciudad de Águila tiene 1 Obvín tiene 3 la isla 2 por lo tanto de 44 hoy estamos trabajando con 20 eventos de transmisión local estos son los eventos que generalmente tienen una mayor envergadura que agrupan conglomerados poblacionales porque también hay un grupo de focos que son fundamentalmente eventos familiares que también le damos seguimiento con la misma intensidad que estos eventos mantenemos la pesquisa activa como una tecnología sumamente importante más de 4 millones de personas en la población aún con las insatisfacciones aún con defectos que pueden estar vinculados a esta tecnología en la cual participan trabajadores de la salud también los estudiantes aquí seguimos siempre llamando a la calidad de la pesquisa eso todos los días nos da un número de sospechosos y aquí solo insistir en la participación y la transparencia de la población cuando hay síntomas la importancia de no esconder los síntomas cuando son contactados por personal de la salud y los altero porque para nosotros la oportunidad del diagnóstico es clave ante esta circunstancia no hemos tenido no hemos tenido el efecto esperado con la tecnología de la autopesquisa en la plataforma de Texas aún cuando ya han participado más de 187 mil personas creíamos que las personas podrían participar más en identificarse cuando tuvieran síntomas e informarlos por esta guía igual cuando fueran contactos de un caso que no hubieran conocido que podría ser confirmado pero es otro de los elementos que también tenemos para poder llegar a nuestra población importante Randy solo para terminar insistir en la percepción de riesgo no puede haber confianza en las personas la población ha visto descender los números en estos días esos no son los números que se van a mantener es decir el hecho que hemos tenido 6 ayer no quiere decir que mañana no podamos tener 15, 18, 20 o más de 20 casos confirmado tenemos muchas personas en estos momentos en estudio estamos haciendo pesquisas en poblacionales como os expliqué por lo tanto nadie puede preocuparse mañana si aparece un número diferente al 6 nosotros tenemos que seguir tratando de identificar toda la población que puede estar en estos momentos que sea portadora del virus para poder tener la seguridad que lo tenemos identificada esta es una enfermedad con la cual vamos a convivir esta es una enfermedad que va a estar en el tiempo en nuestro país lo que tenemos que lograr ahora de manera importante su control es una enfermedad en el tiempo Gracias.